Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de ¿Qué dice la Academia? Este espacio, programa de entrevistas que se transmite desde la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Carlos Melbosa Sepúlveda y en esta ocasión me siento muy contento, muy complacido de tener acá con nosotros a la doctora María Antonieta Ochoa Ocaña para abordar el tema salud comunitaria y diabetes, de la causalidad ambiental a una estrategia de control con amaranto. Muchas gracias doctora por estar acá. Muchas gracias licenciado Carlos por hacerme esta atenta invitación. Para mí es un gusto poder compartir lo que desde el Aguaer hemos hecho en beneficio no solo de la gente de la región, sino estamos pensando que tenemos amplitud mayor precisamente por los hallazgos que hemos tenido en estas investigaciones, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Claro que sí doctora, pues antes de comenzar propiamente con la entrevista, con la charla, me voy a permitir leer un poco de su trayectoria académica, voy a hacer un resumen únicamente por lo amplia que es. Entonces pues la doctora Antonieta Ochoa Ocaña es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, medalla al mérito universitario. Es maestra en antropología también por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con mención honorífica. Ha cursado un diplomado en antropología médica por la Facultad de Medicina de la UNAM y es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también con mención honorífica. Además en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Nutrición, de Investigación en Nutrición, perdón, Nestlé 2012 por tesis doctoral Crisis, Salud y Nutrición, un estudio de la aprobación preescolar en Maltrata, Veracruz. Además es investigadora de tiempo completo aquí en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM en Jiquilpan, Michoacán, que es de donde se está transmitiendo esta entrevista. Doctora de Nueva Cuenta, muchas gracias y ahora sí ya para irnos direccionando un poco a lo que es la intención comunicativa de este espacio, quisiera preguntar acerca de la salud comunitaria en la región. ¿Cómo la identifica usted a través de los diferentes estudios que ha hecho? Ya nos vamos a ir direccionando propiamente a uno en particular más adelante. Pero ¿cómo identifica la salud comunitaria en los municipios de la región, particularmente en el caso de la diabetes médica? Pues bueno, a partir de los estudios que he realizado, puedo identificar un comportamiento regional a lo que estamos viviendo como mexicanos. Es decir, lo que está pasando en nuestro país tiene un reflejo en la región. Sabemos que es una población mestiza. Sabemos también que está caracterizada por un importante movimiento migratorio, lo cual habla de cambios en la alimentación. Y como bien sabemos todos, el que comemos va a definir de qué nos enfermamos. Entonces, en esta mirada que yo he hecho en la región, pues encontramos entre los adultos un predominio de estas enfermedades denominadas crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, que si las analizamos a la luz de nuestros hábitos alimentarios, tienen una relación fuerte. Por otro lado, en el caso de los niños, he identificado una importante prevalencia de obesidad infantil. Me he dedicado más a ver a los niños en edad escolar. Y también es un comportamiento que en nuestro país está sucediendo. Es un periodo de la vida de los pequeños en donde la obesidad está haciendo grandes estragos. Entonces, no hay nada diferente de lo que está viviendo nuestro país en términos de enfermedades, en términos de salud, en términos de salud, con lo que estamos viendo en la región. Hay una poca prevalencia de desnutrición, por ejemplo, en los niños. Sin embargo, yo creo que llama mucho la atención que, como en el país, el hecho de que tengamos niños con obesidad, pues está marcando una pauta importante en cuanto a qué va a suceder en un futuro cercano en nuestro país. Entonces, digamos que la región está haciendo un lente de lo que está pasando a nivel nacional. Que vale la pena buscar las principales etiologías, los factores predisponentes, porque de alguna manera tenemos que pensar en estrategias de solución y estrategias de solución que no pueden ser generalizados, pese a que el problema lo es, porque nuestro país es multicultural. Entonces, lo que se come, por ejemplo, en la región es diferente a lo que se come, por ejemplo, en Tlaxcala, en Oaxaca y todo este entorno cultural que tiene que ver con la alimentación. Y en este vínculo salud, alimentación, nutrición, no debemos olvidar esos nexos inherentes entre la cultura y la decisión que tomamos nosotros como consumidores al elegir los alimentos y la cantidad de alimentos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Es sumamente interesante encontrarse cómo, justo lo que acaba de decir, cómo la región es un lente de lo que se está viviendo en otras geografías del país, pero que además es particular debido a la multiculturalidad de las regiones que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional. Usted lo acaba de decir, no, no se come lo mismo acá que en otras partes del país. Pero hay diferentes tipos de causalidades. Yo, hablando con usted en días pasados, tocamos el tema por ahí de la causalidad ambiental, particularmente el impacto que están teniendo los pesticidas, sin dejar de lado la relevancia que tienen, desde luego, los hábitos alimenticios en las consecuencias a la salud, pero enfocándonos un poquito más al propio tema de la entrevista, que es de la causalidad ambiental, usted, ¿cómo ha visto estos impactos, cómo se manifiestan estos impactos del ambiente, propiamente del uso de los pesticidas, digamos, en la agricultura, en la salud pública? Tuvimos la fortuna, Carlos, de llevar a cabo un estudio pionero, podría yo considerarlo así, pionero, buscando entre estas causalidades alguna relación entre estas sustancias sintéticas, y la diabetes mellitus. Entonces, en esta intención de buscar causas, pues nos dimos a la tarea de ver si había una relación con la exposición a plaguicidas. ¿Por qué? Porque algunos tipos de plaguicidas son disruptores metabólicos. Es decir, en nuestro organismo generan una serie de mecanismos químicos que van a conducir a cierto tipo de enfermedades o a complicaciones de estas. Entonces, dentro de los plaguicidas hay un tipo de plaguicidas específico que se ha identificado como disruptor, que son los plaguicidas organoclorados. Ya estos plaguicidas están prohibidos a nivel mundial, pero como sabemos, la reglamentación en México es deficiente y podemos encontrar todavía que hay productores que los ocupan, que los emplean para los cultivos. Pero lo que más llama la atención es que este tipo de plaguicidas permanecen en el ambiente por 20 o 30 años. Entonces, aún ya siendo descartados de los catálogos del uso, todavía se encuentra en el suelo, en los sedimentos y pasan a lo largo de los estadios de la cadena trófica para llegar a nosotros como consumidores. Entonces, en esta búsqueda de relación que les comenté al principio, pues identificamos en el estudio, un estudio piloto, que en la zona donde más se cultivan hortalizas, que es el tipo de cultivos que más requiere plaguicidas, por testimonio mismo de los productores, pues hicimos el trabajo en Cojumatlán, que es un sitio de alta vocación hortícola y que curiosamente mantiene las tasas más altas de diabetes mellitus 2 y de algunos tipos de cáncer. Entonces, esto llamó nuestra atención, principalmente porque mi camino era hacia la diabetes y se llevaron a cabo trabajos en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Atmosfera y Cambio Climático de la UNAM, con el equipo de la doctora Sandra Gómez. Y primero era saber si había vulnerabilidad de la gente por un daño en el DNA. Y esto fue a través de un estudio de biomarcadores. Entonces, los resultados condujeron a señalar que efectivamente Cojumatlán era un sitio de alta vulnerabilidad a enfermedades crónico-degenerativas y entre ellas diabetes. Una vez que se identificó esta vulnerabilidad, entonces sí ya se pasó a un estudio más específico para determinar los niveles de órganos clorados en un grupo de personas con diabetes y un grupo testigo sin diabetes del mismo Cojumatlán. Y pues encontramos una importante diferencia. Se identificó que había tres veces más cantidades de DDE, que es un metabolito del DDT, que pues tal vez tú no lo recuerdes muy claramente porque no pertenece pues a tu generación insecticida, pero bueno, en el caso mío y como muchos de los que nos van a estar escuchando y viendo, pues formaba parte de este complejo o batería de sustancias para eliminar a los mosquitos en casa. O sea, el DDT, las bombitas de DDT, eran como muy recurrentes en casa. Entonces, al identificar que había tres veces más que en la población testigo con respecto a los pacientes con diabetes, pues sí nos dimos cuenta que había una relación entre este tipo de plaguicidas y la diabetes. Y por otro lado, también es importante señalar que cuando hicimos el estudio, otro órgano clorado llamado Aldrin presentó niveles más altos, los niveles más altos reportados en todo el país por estudios realizados de este tipo. Gracias, doctora Antonieta. De repente, estas cifras que usted da a mí me impactan mucho y me sobresaltan mucho, yo creo que a todos y todas, de que ahí están los restos de pesticidas desde 20 a 30 años. Están en el ambiente, en la cadena trófica hasta que nos impactan. Y desde luego que sí. O sea, hace falta un trabajo muy profundo en cuanto a la actualización de la legislación sobre estas sustancias. Usted lo ha dicho, ¿no? En otras partes del mundo se han prohibido, por ejemplo, el glifosato, ¿no? Muy prohibido, muy temido en otros países, en otras naciones, pero aquí en México se sigue utilizando sin ningún tipo de regulación, ¿no? En el caso del DDT, como usted decía, el diclorodifenil, el tricloroetano, no me tocó propiamente, pero sí he visto precisamente en otros estudios cómo se han encontrado marcadores que tienen relación en el cuerpo con la presencia de esta sustancia, ¿no? del DDT, que se usó también, como usted lo dijo, ¿no? Para atacar a los mosquitos en la casa, como lo que ahora es el RAID y el H24 y todas esas marcas comerciales. Y me preocupa este panorama que usted menciona sobre Cojumatlán, Cojumatlán de Régulos, aquí en el estado de Michoacán, pero es importante, ¿no?, que se estén haciendo este tipo de estudios para hacer una radiografía de lo que se está viviendo dentro de las poblaciones, dentro de las regiones y mientras no exista una regulación o mientras no exista otra mirada a otras alternativas de producción, como la agricultura orgánica, digamos, o la agricultura regenerativa, para ser más, digamos, amigables y hacer una mejor gestión del medio ambiente compartido, pues vamos a estar teniendo este tipo de problemas y réplicas en otras regiones. Para esto, usted mencionó un programa, un proyecto que a mí me parece muy importante y no quisiera dejar de lado en esta entrevista, que es el proyecto Amarant. Yo estuve por ahí revisando un poco sobre este proyecto, sobre este trabajo y me parece muy importante que se siga circulando, que siga hablándose sobre él y qué mejor que tener aquí y a la doctora Antonieta para que nos hable y nos diga el ABC también, pero también de manera más detallada, qué fue, cómo fue y qué resultados dio el proyecto Amaranto. Pasamos de estudios netamente experimentales del consumo de Amaranto a una investigación con individuos pasando obviamente por todo el tamiz del proceso bioético, o sea, no solo es hacer investigación por hacer investigación y estamos hablando no solo de las investigaciones que tienen que ver con sangre, con sangre, con muestras de DNA, de saliva, etcétera, sino también, también, cosas que analizamos de las personas desde la parte social y que también amerita pasar por un proceso de bioética. Entonces, lo sometimos al Comité de Bioética este proyecto para que en algún momento si se diera ya no tuviéramos tanto problema para la aplicación. Estamos hablando entonces de una investigación, acción, una investigación que a la par de estar viendo el efecto del consumo habitual de Amaranto en niños con vulnerabilidad nutricia y pacientes con diabetes, nosotros íbamos a estarles ofreciendo este alimento en su propio beneficio. Entonces, los niños eran de edad escolar eran de población indígena del municipio de Amealco y los pacientes con diabetes pues eran ya mis pacientes de Cojumatlán con los que yo ya tenía más de un año de estar trabajando con ellos y que les pareció interesante poder participar. El proyecto fue financiado por Fundación Banorte trabajamos tres instituciones trabajó el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores encaminado a toda la parte sabrosa del proyecto que era pues ver en qué platillo se podía agregar porque no es solo de dar 30 gramos de amaranto a cucharadas sino que teníamos que pensar en la parte de los patrones alimentarios y esta era la misión del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores estaba también una ONG México Tierra de Amaranto que también se ubica en Querétaro el IGES también en Querétaro y que esta organización se encargó de toda la parte operativa de los dineros porque siempre hay que tener la cabeza administrativa la cabeza académica y la cabeza operativa y cosas así entonces pensamos en todos esos en todos esos ministerios qué pasó con los con los pacientes con diabetes y fue aquí donde este salto de lo experimental a la intervención era pues muy grande en los pacientes con diabetes encontramos a lo largo del año porque sacábamos la sangre al principio sacamos la sangre al principio y luego cada cuatro meses hasta terminar el proyecto que fue de 2015 a 2016 pues encontramos que disminuyó la glucosa en sangre lo cual es importantísimo es muy bueno por otro lado disminuyó el colesterol malo que bueno así se le llama el LDL incrementó el colesterol bueno lo cual significa que aportaba cosas importantes para su sistema circulatorio previniendo de infartos y por otro lado también controlaron su peso recordaremos que el peso corporal es un factor importante para el mantenimiento de la salud en el paciente con diabetes entonces pues para nosotros fue muy significativo esto se dio trabajo a mujeres indígenas para que cultivaran el amaranto el amaranto ya llegó aquí para ser consumido en en Cojumatlán se consumió entre los niños de un albergue indígena y ha valido la pena el proyecto dados estos resultados pues dio pie a que se presentaran estos resultados en diferentes foros científicos pero que también nos acercáramos a través de la feria de la ciencia a enseñarle a los niños el consumo del amaranto este alimento ancestral que se comporta de una manera extraordinaria no sólo como alimento sino como medicamento porque también se ha encontrado un efecto importante para disminuir la hipertensión arterial muchas gracias doctora Antonieta nuevamente por por sus valiosas respuestas y bueno pues ahí está el amaranto como propuesta nutricional de control ante un abanico pues amplio de enfermedades como la diabetes el colesterol como ya lo estaba mencionando la doctora Antonieta y este no sólo como como verlo verlo no sólo como un alimento de nutrición sino como un medicamento eso eso me me agradó demasiado yo realmente creo que sí hay muchas problemáticas en la región que tienen que ver con desde luego lo que pasa en el ambiente impacta en la salud pública de todas y todos pero también hay muchas alternativas y para eso están las y los expertos como la doctora Antonieta pues trabajando en buscar alternativas en buscar soluciones y propuestas para mitigar reducir o erradicar todo este tipo de escenarios preocupantes y de problemáticas doctora Antonieta pues me encantaría seguir platicando más tiempo con usted sobre este proyecto tan interesante tan completo sobre el amaranto pero lamentablemente pues el tiempo se nos nos ha llegado nos ha llegado al final se nos ha consumido el tiempo no me queda más que agradecerle su buena disposición por estar en este espacio compartiendo sus saberes con las audiencias de verdad muchas gracias doctora gracias Carlos por permitirme estar aquí y por difundir lo que hacemos desde la Guayel en beneficio de la gente muchas gracias y excelente día gracias doctora y bueno pues estuvimos les recuerdo hablando con la doctora María Antonieta Ochoa Caña investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM acá en Jiquilpan Michoacán sobre salud comunitaria y diabetes de la causalidad ambiental a una estrategia de control con amaranto yo soy Carlos Melbosa Sepúlveda les invito a que se sumen a las redes sociales de la Guayel UNAM en Facebook y Youtube precisamente así así nos van a encontrar arroba Guayel UNAM para que sintonicen este y otros contenidos que se están subiendo periódicamente interesantes sobre la región y que les pueden ser de mucho interés muchas gracias por haber estado en esta transmisión y hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo